Música Nosotros este proyecto lo hemos realizado este año, desde el mes de enero empezamos visitando todos los estudios contables que hay en nuestro distrito de Caredo. Como es un material que factura, boletas, que tiene un periodo de 4 a 6 años, que ya dan por vencido y luego eso se ha eliminado, se utiliza ese papel y al mismo tiempo esto permite que no se vaya a quemar estos papeles y contamine más nuestro ambiente. Hemos presentado un proyecto muy interesante que se llama Las Clases Hermanas. Las Clases Hermanas es el buscar una clase hermana de las mismas características que la nuestra, donde compartimos con ella el cuidado y el conocimiento del patrimonio que cada uno tiene. Y vía Skype se lo presentamos a nuestra clase hermana de Chile. Entonces ellos después nos presentan un tema a nosotros. Música Es genial porque nos entregan las herramientas que necesitamos para la educación que queremos entregar. Y estamos muy comprometidos con generar ciudadanos del mundo, con generar estudiantes felices y todas las herramientas que nos dan al venir a estas charlas vemos que es el mismo idioma del que estamos hablando. Muy contento porque no solamente nos permite la presentación de estos proyectos que van para mejora de la comunidad, sino que también permite que nuestros estudiantes pongan en práctica sus conocimientos que vienen obteniendo durante su formación académica y también les permite contribuir mejor a su distrito y por ende a la sociedad. Música